Hola seres pluricelulares, bienvenidos a Conde Curioso. La aviación ha sufrido grandes cambios con el paso de los años. Se han creado mejores pistas, mejores aviones, y se ha dado diferente uso a los mismos, siendo mensajeros de esperanza y de desgracia por igual. Son muchos los momentos icónicos desde el primer vuelo de la historia, pero en esta ocasión platicaremos sobre dos momentos importantes de la historia de la aviación. 1. Primer accidente aéreo mortal El 17 de septiembre de 1908 en Virginia, Estados Unidos, ocurrió el primer accidente aéreo mortal de la historia. Se trataba de un avión modelo A diseñado por los hermanos Wright, teniendo pilotos a Orville Wright y el teniente Thomas Selfish. Eran las 5.14 de la tarde cuando el avión despegó. El vuelo iba de acuerdo a lo esperado, pero después de dar cuatro vueltas sobre la base se escucharon ruidos provenientes de la nave. Acto seguido empezó a temblar y a desarmarse en pleno vuelo, perdiendo las palas de su hélice derecha, y empezando un descenso en picada hasta impactar fuertemente contra el suelo. Como era de esperarse, una multitud de gente llegó hasta la aeronave estrellada. Allí encontraron a Orville, quien fue rescatado consciente. Presentaba heridas serias en la cadera y algunas costillas rotas, dejándolo hospitalizado por un total de seis semanas. Por otra parte, el teniente Thomas no corrió con la misma suerte. Al momento del impacto sufrió una fractura en el cráneo, y aunque fue rescatado inconsciente y operado rápidamente, perdió la vida ese mismo día a las 8.10 pm, convirtiéndose así en la primera persona de la historia en morir por un accidente en un vehículo aéreo. A partir de entonces, se decidió que los pilotos utilicen un casco como medida de seguridad al pilotar. El primer aeropuerto de la historia A los hermanos Wright se les atribuye el primer vuelo de la historia en un aeroplano en 1903. Años después harían un gran aporte al creciente mundo de la aviación, construyendo en Maryland, Estados Unidos, el College Park Airport. Considerado el primer aeropuerto de la historia, siendo fundado en 1909. Este lugar estaba conformado por un par de ángares con depósitos de combustible, una deficiente pista de tierra con algunas señalizaciones hechas con cal, y una estructura para abordar la aeronave. El lugar se fundó con el fin de entrenar a dos pilotos encargados de volar el primer avión del gobierno, y a medida que pasaban los años se iban haciendo modificaciones, sobre todo en la pista, la cual fue hecha en diferentes materiales y se modificó para soportar el tamaño y avance de los aviones con los años, hasta llegar al punto en que se hicieron estudios del terreno para construir la pista de asfalto, ayudando así a evitar vientos cruzados. Actualmente el aeropuerto sigue funcionando, lo que lo convierte en el aeropuerto funcional más antiguo de la historia. Para más datos como este visita Conde Curioso. ¡Nos vemos!